Lo que están viendo acá es un operativo que hizo toda el área de narco-criminalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Monzón, que entre paréntesis es un héroe de Malvinas, que luchó en Malvinas y hoy está al frente de narco-criminalidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo conjunto con el doctor Villenas, juez de Lomas de Zamora, al que le agradecemos por su absoluto trabajo inmediato, apenas le pedimos las órdenes de allanamiento, a las dos horas tuvimos todo y podemos llegar a decomisar casi mil kilos de drogas que llegaban a nuestros jóvenes o a nuestros ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Zabaleta surge toda la investigación y a partir de ahí, con todo el equipo de la Policía de la Ciudad, pudimos llevar a desbaratar esta banda que tenía su depósito en Tristán Suárez y pudimos llegar a decomisar esta droga que llega a nuestros jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. Les vuelvo a repetirles, casi mil kilos de droga que fueron secuestrados en un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y el doctor Villenas.